La partida de domino Va en tu libre Que va, que hace calor tú No tengas tanta prisa Os estoy sacando Aquí guapísimos con todo Con todo lo que os rodea El jamonero El oceanográfico El puente este Da bonito La otra vez lo grabé y no salía nada No sé por qué Seguro Con las manos en los bolsillos, ¿no? Pero espera, tú pones un león Y me tiras a ver si lo pillas toda vez La nariz Cuando viene el león se grabó